con efecto bueno esa escala está derivada de la escala menor natural esta es la escala menor armónica se utiliza en la música clásica en el rock neoclásico hay un guitarrista que se llama en wimamsin que la usa mucho si no lo conocen oigan lo y casi muchos arpegios y van a escuchar mucho esta escala en la característica es la siguiente voy a tocar la escala la menor natural vamos a partir de la de la menor la si do re mi fa sol la esa es la escala menor natural y la diferencia entre la natural y la menor armónica es que el último grado es el 1 2 3 4 5 6 7 en lugar de tocarse natural se toca medio tono arriba se ha sostenido y ahí les pongo el ejemplo lo pueden practicar índice medio índice medio índice medio índice medio aquí en la cuerda cuerda 4 y la cuerda 3 van a ser la digitación 1 4 3 1 perdón 1 3 4 1 3 4 y luego 3 4 y ahí se termina claro la pueden seguir o no se puede buscar seguirla pero el ejercicio que les pongo pues ahí les dejo les pongo la tablatura básicamente es todo índice medio 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 entonces vamos a trabajar aquí empezamos en el traste 12 y van a ser los los dedos de la mano izquierda son los que están ahí abajo de las notas y arriba están el índice medio ya saben la tablatura están los trastes fácil el consejo es que voy a tocar despacito no tiene pierde es fácil no más estarlo leyendo los dedos 3 4 1 3 4 1 3 4 1 3 aquí en estos trastes en las dos cuerdas perdón en las dos primeras cuerdas se trabaja en este trayecto en estos trastes en el treceavo doce diez treceavo doce diez lo mismo no y luego aquí se hace para atrás al 9 aquí como que ya termina la escala no pero la volvemos a empezar no si aquí es el desde desde el diez hasta donde llegue el cuatro y pueden variarla pueden hacerle las modificaciones que sean pueden agregarle hacer las variaciones o la pueden hacer también por aquí no les estoy dando ideas de lo que se puede hacer pueden hacer muchísimas cosas no pues espero que les haya gustado denle me gusta a este vídeo y este si no están suscritos suscríbanse porque seguiré subiendo más tips así para que vayamos desarrollando no porque yo sigo aprendiendo también bueno nos vemos a la próxima hasta luego y y y y y